Hola que tal amigos, bienvenidos a Tengo Dinero Yo soy Guillermo Segura Y constantemente me contactan algunos suscriptores Para preguntarme Oye, que cartera de Bitcoin me recomiendas Generalmente les contesto Con una pregunta y les digo De que país eres, y es que Algunas carteras nos permiten no solo Almacenar nuestras criptomonedas Sino también intercambiarlas Por dinero fiat, por dinero físico Por moneda local y poder Retirar ese dinero Hacia nuestra cuenta de banco En algunas ocasiones esa será la mejor opción En otras no tanto En este video solamente te voy a mostrar Algunas características básicas De las carteras más populares Que hay actualmente en internet No te mostraré todas las carteras Porque hay muchísimas carteras Y de ahí la confusión de cual de todas Puedo elegir o cual de todas Debo elegir Como te digo en este video solamente te mostraré Algunas características básicas como El mínimo de depósito La comisión por el depósito Mínimo de retiro Comisión por el retiro Si es que necesitamos hacer verificación KIC Es decir, presentar documentos oficiales A la cartera para poder ingresar Y debido a que muchas carteras Aceptan más de una criptomoneda Sería difícil darte todos esos datos De cada una de las criptomonedas Que aceptan Así que basaré esta comparativa En Bitcoin Que es lo que todas estas carteras aceptan Esperando darte un mejor panorama Y de ese modo puedas elegir La cartera que es mejor para ti No te mostraré cómo registrarte Ni cómo funciona Aunque por supuesto encontrarás Los enlaces directos En la descripción del video Así que sin más Vamos entonces ahora sí A comenzar con la primera de estas Que es una de las más populares Se llama Uphold Y dice que aquí para poder depositar No tenemos ningún mínimo de depósito Ni tampoco nos cobran Ninguna comisión por depositar Puedes ver aquí que el depósito es gratis Y no hay límite para poder depositar Para poder retirar Lo mínimo que podemos retirar Es el equivalente a 1000 Satoshis Que sería el equivalente a unos 3 centavos de dólar Más o menos Lo que nos estarían cobrando Al momento de retirar Serían unos 30 mil Satoshis Que es el equivalente a más o menos En este momento a 1 dólar y 9 centavos Según el CoinMarketCap Y según el precio del Bitcoin Todo lo que te estoy mencionando ahora Puede variar según el precio del Bitcoin Incluso las comisiones pueden variar Ya que esto regularmente depende De la red de mineros Pero nos da una muy buena idea De las comisiones que debemos de cubrir En cada una de las carteras Esas son las condiciones de Uphold Que como te digo es una de las más populares Algunas características que podemos encontrar Dentro de esta billetera Es que además de poder recibir criptomonedas Como Bitcoin, Litecoin, Ethereum Podemos intercambiarlas dentro de su misma plataforma De una forma muy sencilla Y aquí mismo tenemos la tasa de conversión En caso de que nosotros queramos convertir Nuestras criptomonedas por otras monedas Aquí podemos ver que el Bitcoin Nos cobran el 1.05% por hacer el intercambio Y aquí abajo está el resto de comisiones Que nos cobrarían por intercambiar las monedas El hacer el intercambio dentro de Uphold Es bastante rápido, es sencillo Y te comento esto simplemente Para que lo tomes en cuenta Y sepas que tiene esa función En Uphold no es forzoso El proporcionar documentos oficiales Sin embargo es bastante recomendable Porque te desbloqueará Muchas de las funciones Dentro de esta billetera Si tú vives en alguna parte de Europa Vas a poder incluso hacer Transferencias bancarias Directamente desde Uphold Por supuesto tendrás que vincular tu cuenta bancaria Y en ese caso si será forzoso El presentar documentos a Uphold La siguiente cartera está disponible solamente para mexicanos Así que no tardaré mucho en explicar cómo funciona En este caso Bitso no tiene ningún mínimo de depósito Tampoco te cobra ninguna comisión por depositar Lo mínimo que puedes estar retirando Son 100.000 Satoshis Que es el equivalente Vamos a verlo en el CoinMarketCap Dice que es el equivalente a más o menos unos 3 dólares y 62 centavos La comisión por retirar Bitcoin Nos la indican aquí Aunque por supuesto ya te digo Esta comisión va variando día a día Pero nos da una idea Dice que por retirar nos cobrarían Más o menos el equivalente a unos 24 centavos de dólar En el caso de Bitso podrás registrarte Sin la necesidad de presentar documentos oficiales Y podrás también hacer transferencias a tu banco O de tu banco a Bitso También sin la necesidad de presentar estos documentos Aunque con ciertos límites Me parece que lo máximo que podrás estar Transfiriendo a tu banco todos los días Será un máximo de 5.400 pesos mexicanos aproximadamente Si tú piensas retirar o depositar más de esa cantidad Entonces sí será necesario que presentes documentos oficiales Para que te desbloqueen esos límites La siguiente cartera se llama Bitinca Se supone que es más o menos como lo que es Bitso Pero para algunos países de Latinoamérica Sinceramente no tengo ningún dato en cuanto a esta plataforma Ya que el registro no está disponible para mi país Conozco algunas personas que les ha ido muy bien con esta cartera Pero también hay opiniones que dicen lo contrario La verdad es que como te digo No puedo opinar con respecto a esta cartera Porque no la he utilizado Sin embargo está la opción para que tú sepas Que tienes una cartera muy similar a Bitso Donde puedes comprar y vender tus Bitcoins Para llevar ese dinero directamente a tu banco Según la sección de preguntas frecuentes Dice que está disponible para Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, China, Colombia, España, Italia, Panamá, Perú y Portugal Pero algo muy curioso es que si yo voy a la plataforma de Reino Unido Aquí arriba en la URL pongo OK Me manda a esta misma página en inglés Pero observa que aparecen algunos países distintos En este caso dice que está disponible para Perú y Venezuela también Que no nos lo mencionan en la página anterior Así que tenemos esta opción Que aunque como te digo no tengo datos Puedes quizá probarla y ver si es una opción para ti Lo que sí es que de entrada te van a solicitar identificarte con documentos oficiales Sin importar del país que seas Inmediatamente para el registro te solicitarán estos documentos Simplemente para que lo sepas Coinbase es una de las billeteras más utilizadas a nivel mundial No tiene ningún mínimo de depósito Tampoco te cobra comisiones por depositar El mínimo de retiro es bastante accesible Estamos hablando que puede retirar desde 10 mil satoshis Lo que sería el equivalente a más o menos unos 36 centavos de dólar Las comisiones que cobra por retirar Nos dice aquí que no te cobran ninguna comisión por parte de Coinbase Es decir lo que te cobran solamente es la comisión que cobra la red Eso hay que comprenderlo muy bien No hay forma de librarnos de las comisiones de la red de mineros Y es que hay que comprender que las tarifas o las comisiones de la red de mineros Son ineludibles No hay ninguna cartera que vaya a pagar por ti Las comisiones que se le pagan a la red de mineros Recordemos que la minería de criptomonedas Una de sus funciones es precisamente el confirmar estas transacciones Y al confirmar esas transacciones reciben una recompensa La recompensa que ellos reciben sale de nuestros bolsillos Y nos dice Coinbase que ellos como beneficio para la cartera No nos van a cobrar absolutamente nada Pero nosotros tendremos que pagar las comisiones que se le pagan a la red de mineros ¿Cuáles son esas comisiones? Bueno pueden variar como te digo varían dependiendo que tan congestionada está la red En Coinbase no nos pedirán forzosamente identificarnos con KIC Aunque si eres de algunas partes de Europa Puedes vincular tu cuenta bancaria Comprar bitcoins directamente Depositando euros o libras Hacia tu cartera de Coinbase Para ello si será necesario llevar a cabo el procedimiento de verificación Pero si no vas a utilizar estos servicios Como es mi caso No será necesario que envíes esos documentos También tiene una característica Donde si tu te registras con el enlace de alguna persona Y compras por lo menos el equivalente a 100 euros o 100 dólares En bitcoin te van a regalar 10 dólares para ti Y 10 dólares para la persona que te haya invitado La siguiente cartera se llama CoinPayments Es una cartera que actualmente tiene más de 2 millones de usuarios Recibe más de 1000 criptomonedas diferentes Así que si alguna vez te has preguntado ¿Dónde guardo X o Y criptomoneda? CoinPayments seguramente la tiene listada Ya te digo son más de 1000 criptomonedas las que acepta Y esa es una de las características que la ha hecho tan popular Tienen un proyecto el cual está avanzando Donde tienen su propio token ya creado Y más adelante se supone que vamos a poder pagar las comisiones con este token Simplemente teniendo el token almacenado ahí Nos descontarán las comisiones correspondientes Y por supuesto serán mucho más baratas pagar las comisiones con su propio token De momento te platico que no es necesario que proporciones documentación K y C Para poder acceder a CoinPayments No nos marca dentro de la cartera un mínimo de depósito Yo envié el día de ayer una mínima cantidad de 1000 satoshis Y las aceptó sin ningún problema Así que podríamos decir que no tiene ningún mínimo de depósito Por depositar sí que tiene una comisión En la parte de abajo nos dice que nuestros primeros 30 mil dólares equivalente mensuales Son gratuitos Y después de eso nos cobrarán el 0.50% No el 50% No el 0.50% Es decir la mitad del 1% ¿A qué se refiere esto de los 30 mil dólares? No sé si se refiere que cada mes podemos depositar hasta 30 mil dólares sin comisión Supongo que sí porque dice el equivalente mensual gratis O si se refiere a que después de 30 mil dólares tendríamos que pagar esta comisión Lo más seguro es que sea que cada mes podemos acumular máximo 30 mil dólares Sin que nos cobren ningún tipo de comisión por depositar Lo mínimo que podemos retirar de CoinPayments es 80 mil satoshis Que en este momento es el equivalente a más o menos unos 3 dólares Es lo mínimo que podemos retirar de CoinPayments Y la comisión por retiro es el equivalente a 40 mil satoshis Que en dólares sería 1 dólar y 45 centavos Más o menos por la comisión de retiro en CoinPayments La siguiente cartera es bastante conocida Se trata de CoinPot En CoinPot no es necesario tampoco tener ningún tipo de verificación Para poder acceder Y si manejamos cantidades pequeñas CoinPot será una cartera ideal para nosotros Una de las funciones que también tiene esta cartera Es que fácilmente podemos intercambiar una moneda por otra No tengo exactamente cuál es la tasa de conversión Pero al momento de que intentas convertirla Te dice cuál es la tasa Y si estás de acuerdo haces el intercambio Lo mínimo que puedes depositar en CoinPot son 100 mil satoshis Y debes de cubrir la comisión que te cobran de 10 mil satoshis por el depósito Si tú depositas menos de esa cantidad No se va a ver reflejado el saldo Y habrás perdido tus fondos Recuerda muy bien el mínimo de depósito son 100 mil satoshis Y la comisión que te cobran por el depósito son 10 mil satoshis Es decir deberías enviar por lo menos 110 mil satoshis Para que puedas ver reflejados tus 100 mil satoshis en CoinPot Lo mínimo que puedes retirar son 10 mil satoshis Y ya no te va a cobrar ninguna comisión al momento del retiro Ni siquiera la comisión que te cobra la red de mineros Te va a cobrar CoinPot al momento de hacer el retiro Si tú pides esta cantidad por ejemplo de Bitcoin Será exactamente lo que te va a llegar a tu cartera de Bitcoin Otra cartera muy popular es Payer Para poder registrarte en Payer Tampoco será necesario que envíes ningún tipo de documentación Simplemente te registras y listo Para poder depositar en Payer Lo mínimo que puedes depositar son 100 mil satoshis No tiene ningún tipo de comisión por recibir los fondos Y por retirar los fondos Tampoco tiene ninguna comisión Excepto lo que te cobre la red de mineros Ten mucho cuidado al enviar fondos hacia Payer Y cubre siempre el mínimo de depósito Porque si no cubres el mínimo de depósito El mismo caso que CoinPot Se van a perder tus fondos Y no queremos eso Así que pon mucha atención en la cantidad Que te indican en la parte de abajo Cada criptomoneda te va a indicar Cuál es el mínimo que puedes depositar Para que no pierdas tus fondos Y no te lleves ninguna sorpresa Estas son algunas de las carteras más populares y utilizadas Que hay actualmente en internet Para guardar, enviar e intercambiar criptomonedas Espero que este video te haya proporcionado información Como para que puedas elegir Cuál es la mejor cartera para ti Como siempre si tienes cualquier duda Por favor déjamela en la caja de comentarios Que con gusto la estaré respondiendo A la brevedad posible Si no estás suscrito a mi canal Suscríbete Para que estés al tanto De las mejores formas de ganar dinero por internet Mucha suerte Y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!